¿Qué es la noticia? Vamos a ver ya algo que es dejar atrás citas de Helen White, solo vamos a tratar una, vamos a ver algún texto bíblico y después vamos a entrar ya en las pruebas arqueológicas, de las cuales muchos ya conocen, pero que ahora, viendo la perspectiva que hemos presentado de los textos bíblicos y de las citas de Helen White, verán las mismas cosas que ya conocían desde otra perspectiva totalmente distinta, desde otra interpretación que jamás quizás ni se habían llegado a plantear. Este libro, Alza tus ojos, bien, diréis, qué libro más raro, ¿no?, con una nubecilla blanca aquí, con unos rayitos que le salen. Bien, en el fondo, es un libro recopilatorio de escritos de Helen White, de la profetisa que tanto estamos hablando, y esta nube está aquí, sencillamente, como explicación de que nosotros hemos de alzar nuestra vista hacia arriba, porque la señal de la venida de Jesús, la segunda, va a ser cuando aparezca una nube que primero parece negra de la palma de una mano, que se va acercando hacia la tierra y se ve cada vez que se acerca, más grande y más blanca, y es resplandeciente. Este es el símbolo de lo que aparece en esta portada del libro. Vamos a leer esta cita para ponernos ya en base a lo que hemos venido tratando hasta ahora. Bien, bien podemos sentirnos alarmados por la crisis que está delante de nosotros. Y esto Helen White lo escribió en los años 1800 y pico, o 1900. Ella ya sabía que habría una crisis. ¿Lo sabíamos nosotros hace unos años? Bueno, los que seguimos las profecías, sí. Pero ¿y cualquier otra persona? ¿Lo sabía que habría esta crisis demencial? Ella sí. Se ha transgredido la ley de Dios, los diez mandamientos, y el resultado se ve en la confusión y la anarquía que inundan el mundo. Se considera que las vidas humanas tienen poco valor. El espíritu de descontento se está extendiendo en forma desordenada. Hago un parón aquí. Esta semana un amigo muy apreciado por mí desde México me ha enviado un vídeo donde se ve que detienen a un chico de unos 21 o 22 años, parece mucho mayor, muy corpulento, donde se lo ha detenido porque él mató de tres tiros a su padre y a su madre. Y por una tontería de nada. Primero él negó que él había sido el autor de este hecho, luego dijo que sí, pero si veis con qué frialdad, eso sí, cuando se refiere a sus padres dice papi y mami, que suena muy finito y para España al menos eso suena muy cursi, allí quizás es un lenguaje normal, no lo sé, pero sólo dice estas palabras que parecen cariñosas, y en cambio cuando habla de lo que ha hecho, lo dice con una frialdad que te quedas impresionado. Pues bien, eso me están diciendo que allí es lo habitual. Esa situación es de temor absoluta entre la población de México. Los hijos rebotándose contra los padres, los hijos pidiendo dinero a los padres continuamente. Si no lo hacen, si no se lo dan, problemas en casa, pero graves problemas, amenazas. La situación se está llevando al clímax. Lo que está pasando en México se está expandiendo por todas partes. No es el único país que esas cosas pasan, pero allí desde luego el temor está siendo muy acuciante entre la población. Pero esto se va extendiendo. Ya estamos viendo que cada día o cada semana noticias de gente que mata a sus padres, a los hijos, a los vecinos, enseguida por nada la gente se pelea, se pega, se mata, por tonterías. Hemos estado viendo todas las descripciones que la Biblia y Helen White dan sobre el mundo antediluviano. Bueno, la situación se está repitiendo una vez más. Esto debería alertarnos. Porque si pasó entonces y el mundo fue destruido, ¿qué va a pasar ahora? Se destruyó a los habitantes del mundo de Noé debido a que, después de haberseles concedido un periodo de 120 años durante el cual elegir entre el bien y el mal, deliberadamente escogieron seguir caminos malvados. Fueron destruidos por el diluvio porque no aprovecharon la oportunidad que Dios les dio para arrepentirse y volver a él. Hay personas que me escriben o me llaman por teléfono y me dicen ¿por qué Dios no ha vuelto ya? ¿Por qué no termina con esto de una vez? ¿Por qué hemos de ver sufrir a nuestros parientes? ¿Vale más suicidarse? No. No podemos razonar así. Dios ya tuvo misericordia del mundo antediluviano con 120 años para que se lo pensaran bien. Para que cambiaran. ¿Para qué? Porque Dios estaba aguantando que quería que más personas se salvaran, se acogiesen a ese brazo de la salvación. Y algunos lo hicieron. Esa era la misericordia divina. Y aún dejaba que el clímax de la maldad llegara hasta el tope de los topes. Entonces, por misericordia, Jesús no ha vuelto aún. La maldad, aunque es mucha, no ha llegado a su clímax total. Recordemos que hay una profecía que dice que ese punto determinante va a ser cuando se promulgue el domingo como día de reposo. Dios dice, hasta aquí habéis llegado. Porque una vez más se transgrede la ley abiertamente que yo he puesto. Y esa rebelión satánica a tope, que va a ser la que provocará que vayan contra el auténtico pueblo de Dios que guarde el sábado, intentando masacrarlo, Dios dirá, hasta aquí habéis llegado. Y entonces volverá. Pero mientras Dios está teniendo misericordia, porque no debemos suicidarnos ni dejarlo estar todo porque esto no se puede cambiar. Sabemos que Jesús va a volver. Nosotros, mientras, debemos predicar a la gente todo lo que va a venir y todo lo que está habiendo y todo lo que hubo. Porque si no, la gente no puede cambiar, no puede aceptar la salvación. Y este es nuestro gran empeño, decir las cosas. Porque si no hacemos esto, ¿cómo podemos esperar que la gente cambie y sea salva? Nosotros debemos amar a las personas y debemos buscar por todos los medios su salvación. Por eso Dios está teniendo misericordia. Por eso Dios no ha vuelto aún. Pero, ¿sabéis? Es muy triste cuando veis que las personas reaccionan de este modo. Porque eso entraña una desesperación. Nosotros, pase lo que pase, debemos estar del lado de Dios. Y lo importante no es esta vida. Lo importante es la eternidad que nos estamos jugando. Una eternidad de felicidad, de verdad, como jamás hemos conocido. ¿Lo vamos a cambiar por 20, 30, 80 años que vivamos aquí? Mala perspectiva llevamos si pensamos así. Ojalá Dios nos utilice hasta el final para decir las cosas, para que más gente vaya a él. Ahora, como entonces, antes de la gran destrucción del mundo por medio del fuego, se ha concedido un periodo de prueba y de gracia. Se da a los hombres la oportunidad de mostrar si serán o no leales a Dios. Satanás está tratando de hacer que los que están en posiciones de confianza busquen la regeneración del mundo mediante planes de su propia invención. Estos hombres quieren ser reformadores, pero fracasan porque no orientan sus esfuerzos de acuerdo con las instrucciones de Cristo. ¿Podrían ellos reformar a otros cuando no se reforman a sí mismos? Y esto es algo para meditar. Si los políticos no se reforman a sí mismos, no van a cambiar el mundo. Si los religiosos no se reforman a sí mismos, no van a cambiar el mundo. Pero por hacerlo a su modo, van a llevar el mundo hasta la situación más grave. Nosotros deberíamos hacernos la misma pregunta. ¿No reformamos a nosotros mismos? Es la única forma en la cual nosotros podremos dar el testimonio de verdad. Y si hacemos cosas, si pensamos cosas, si decimos cosas que no están en conformidad con Dios, vayámoslas cambiando. Y yo no soy más santo que vosotros, porque yo he cometido muchos errores a lo largo de mi vida, como supongo que muchas otras personas. Pero debemos empezar a analizarnos y cambiar lo que no es voluntad de Dios, porque lo que nos estamos jugando no es sólo nuestra salvación, es la salvación de los demás. Pues bien, después de introducirnos con esta cita de Helen White, que creo que daba para mucho, vamos a empezar a presentar pruebas arqueológicas de todo lo que hemos venido diciendo hasta ahora. Antes, vamos a leer una noticia donde nos decía que la NASA exculpa al asteroide que se relacionaba con la extinción de los dinosaurios. Tras analizar los tiempos entre su fragmentación y el impacto, los investigadores aseguran que el fin de los dinosaurios sigue siendo un caso sin resolver. Nos han estado poniendo una teoría en la cabeza durante años, diciendo que cayó un meteorito que pegó un cebollazo en la Tierra, que se cargó y extinguió a los dinosaurios. Y ahora dicen, ah, no, este no es. ¿Por qué? Por su órbita y tal, no podía ser. Y empiezan a buscar otro que pudo haber sido el causante. Y así las teorías van cambiando una vez tras otra. Cuando había dinosaurios, dicen que no había hombres en la Tierra. Eran momentos distintos, épocas distintas, separadas por una burrada de años increíbles. Pues bien, esta teoría ya no sirve. Hay que buscar otra. Pues esto está pasando continuamente. ¿Cuántas veces no se están cambiando las teorías de la ciencia? Y la gente las va aceptando como si en esos momentos fueran la verdad universal. Mirad que nos decía Lucas capítulo 11, versículo 52. Palabras de Jesús. Hay de vosotros, intérpretes de la ley. Estaba hablando a los fariseos, a los dirigentes judíos de su época. Porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis. Y a los que entraban, se lo impedisteis. La llave de la ciencia, del conocimiento. Todos sabemos quién está detrás de todo lo que se está maquinando. Las mismas, no personas, porque ya han fallecido, pero la gente que seguía lo que decían estos señores del tiempo de Jesús, que intentaron hacer la vida imposible a Jesús hasta terminar con él, y empezaron a infiltrar al cristianismo y atacarlo tanto como pudieron, y siguen haciéndolo aún en nuestros días, y que son los que están detrás de todo lo que venimos presentando, son los mismos que han quitado la llave de la ciencia. No solo la ciencia profética y del conocimiento de la palabra de Dios. Sí, sí, eso, es eso. Pero además, la ciencia la desvirtúan, y van sacando cosas para confundir a la gente y alejarla de la auténtica ciencia, la de Dios, la que se muestra en su palabra, y también en los escritos del Espíritu de profecía. Esto no es nada nuevo. Ya se hacía antes. Pero ahora estamos viendo de un modo claro. Cuando creemos que el ser humano es el líder de la ciencia, el líder del razonamiento, el más bonito de todas las épocas, porque antes eran cuatro monos. Literales, además. Madre mía. Esta noticia me llamó bastante la atención, porque nosotros hemos hablado de animales de unas proporciones gigantescas. Hallan la madriguera de un descomunal kraken prehistórico. Según los científicos, una especie de pulpo gigante podría haber sido depredador de ictiosaurios de tamaño similar al de un autobús. Lo que han encontrado son restos de un animal tan enorme que sorprende. A nosotros ahora esto ya no nos debería sorprender para nada. Porque nosotros sabemos que los antediluvianos, en el mundo antediluviano, no solo eran grandes ellos, sino que toda la vegetación y toda la fauna era mucho mayor que la que es ahora. Nosotros no nos sorprendemos. La ciencia sí. Pero claro, ellos darán otras explicaciones, lógicamente. Pues bien. Vamos a seguir con otro texto, en 1 Timoteo, donde nos dice en versículos 20 y 21, Oh, Timoteo, estas son palabras de Pablo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. La ciencia, ¿sí? La ciencia del conocimiento de Dios, que hemos dicho antes, la ciencia profética. Pero ahora, además, vemos como este texto tiene otro cumplimiento muy claro. El mundo va detrás de esta falsamente llamada ciencia. Y si tú crees en creación, tú estás tonto. Tú estás desfasado, pero ¿cómo puedes creerte estas tonterías? Pues bien, vamos a ir viendo como todas esas tonterías que nosotros hemos venido presentando, a través de lo que vamos a ir viendo ahora, la ciencia oficial está teniendo graves problemas para saber encajar estas cosas. Todo porque no quieren reconocer al creador de todo. Y tal como todo fue hecho, escrito en la Biblia. Para empezar, vamos a recordar una cita. No la voy a sacar aquí, porque ya están en las anteriores conferencias. ¿Recordáis que Helen White decía que hacían construcciones impresionantes? ¿Sí? Impresionantes como jamás nosotros podremos hacer. Y que no necesitaban de la tecnología que tenemos ahora. Muy curioso, ¿eh? Pues, si todo era tan grande y lo hacían todo tan enorme y tan magnífico y magnificiente, vamos a ver precisamente en la zona de Perú, Sacsayhuaman, en esta ciudad, en este enclave, ya lo veis, muy cerca de Cusco, hay precisamente, y aquí os voy a mostrar, este templo dedicado al culto solar. ¿Sabéis? Ellos, ya lo hemos venido diciendo, siempre adorando al sol, siempre adorando al símbolo que Lucifer cogió como propio, quitándoselo a Cristo, ¿no? Pues bien, vamos a ver en imágenes cómo eran estas cuatro piedrecitas que amontonaron los señores. ¿Sabéis? Se dice que estas ciudades fueron, bueno, ellos utilizan las palabras ciclópeas, para decir que eran gigantes ciclópeos de un ojo los que, según la mitología, levantaban estas cosas, ¿no? El ciclópe famoso. Es interesante cómo ahora la explicación oficial es que había gente, dirigentes de, en estos casos, de la época inca, etcétera, etcétera, que son los que hicieron levantar estas ciudades. Gente, evidentemente, post-diluviana, ¿no? Bien, las cosas probablemente no han sido así. Sino que esos señores que estuvieron post-diluvio aprovecharon lo que ya había de los antediluvianos que permaneció aún en pie para ponerse allí y terminar de hacer sus construcciones y vida allí. Las cosas cambian mucho. Si no, vamos a ir viendo fotografías de todo lo que estaban haciendo. Impresionante, esto es un calendario. Un reloj solar en el suelo hecho con piedras. Bien, estos señores estaban muy avanzados para su época, estos incas. ¿Realmente fueron ellos los que hicieron esto? ¿O fue algo anterior que ellos ya tuvieron? ¿O es algo que se les transmitió post-diluvio también? ¿Pero ellos tenían tanta fortaleza para hacer según qué? si ellos ya decrecían en estatura, en fuerza, en vida y en conocimiento a causa del pecado? Mirad estas piedrecitas. Aquí tenéis a este señor fotografiado justo aquí. ¿Quién era el guapo de los incas que era capaz de levantar esta piedrecita de nada y no sólo una detrás de otra, etcétera, etcétera? Y que además con unos encajes perfectos, con unas juntas de dilatación sumamente bien estudiadas, pero si iban con un taparrabos y alguna pluma en la cabeza. No estoy siendo despectivo, entendedme. Estoy diciendo que cómo podemos llegar a imaginar que estos señores que no conocían dicen ni la rueda fueran capaces de hacer estas cosas. Cuando sabemos que los antediluvianos tenían el enorme poder en sus manos para hacer estas cosas y en sus cerebros, cómo cambia la historia, ¿verdad? Mirad, aquí veis con qué encajes. ¿Veis los distintos ángulos, cómo todo se perfila y súper bien? Pues a ver quién es el guapo que entre unos cuantos lleva una piedrecita así. Si esto es mayor aún que la de las pirámides. Y ya veis si hay montones y montones. Impresionante. Aquí hay un lugar donde dicen que desde aquí se puede ver toda la esplanada donde hay todas estas piedras que componen este lugar. Este otro lugar, un lugar impresionante, súper liso, donde aún especulan exactamente para qué servía. Todo esto es impresionante, pero ellos aquí intentan relatar la historia de cómo creen que esta ciudad se construyó, por quién, etcétera, etcétera. Nadie sabe cómo todo esto se ha podido mover. Pero vamos a ir hasta el punto de ver un vídeo para que veáis de cerca todo esto y quizás más nítidamente. Vamos a entrar en este primer vídeo. Perú es un lugar donde parece ser que aún se conservan cosas de esta gente de los antediluvianos. Que la ciencia ha intentado explicar que la gente ¿cómo os diría yo? Tipo von Daniken. ¿Recordáis a von Daniken? Un escritor de los años 70 que se hizo famoso por hablar de que los marcianitos venían y habían puesto todo esto en la tierra y habían enseñado a los hombres a hacer no sé qué. Bueno, que somos hijos en cierta forma de los de las estrellas pues ellos intentaban dar explicación a todo esto con extraterrestres. Fijaos si nosotros nos alejamos de la palabra de Dios qué auténticas tonterías podemos llegar a decir. Pero claro se basan en los mismos hechos. Vamos a empezar a ver este vídeo. Gracias. 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 Yo no sé si os habéis fijado bien sobre todo en los lugares donde estaba menos erosionada las piedras encajes perfectos de una simetría de una piedra con otra impresionante y todo piedrecitas que de pesar deben pesar o más. También hay un detalle no sé si os habéis dado cuenta en una de las últimas imágenes donde se veía como algo como un agujero hecho en la roca como si fuera algo que recibiese un líquido donde desde el agujero sale serpenteando en bajada a través de la roca engrabado en la roca toda esta línea serpenteante ¿sabéis para qué era esto? Luego quizás lo vamos a ver en otro vídeo no recuerdo si sale allí servía para poner la sangre yo no quiero imaginarme de quién y que precisamente pasaba a través de esta línea serpenteante de más o menos del grosor de un dedo hasta que bueno bajaba más abajo ¿por qué? sangre y en forma serpenteante ¿a qué os recuerda esto? ¿a qué os recuerda la serpiente? hemos visto culto al sol serpenteante todo ¿es el culto a Lucifer? ¿el culto a Satanás? la serpiente antigua de la que hablaba la Biblia esto estaba impregnado en ellos por tanto los antediluvianos fueron destruidos y ya lo vimos porque también sacrificaban a sus hijos es curioso ¿eh? pues bien todo esto ya estaba entonces también allí ahora vamos a entrar a otro vídeo de la misma más o menos zona Tambo Machay donde vamos a ver unas fuentes que surgen de entre estas rocas y escuchad la voz que explica que precisamente este caño de agua que sale por tres lugares distintos si no recuerdo mal es siempre el mismo todo el año y que no se sabe de dónde sube esta agua ni se sabe y no para siempre de salir agua fresca y cristalina bien vamos a ver este vídeo ahora las fuentes de Tambo Machay situadas a pocos kilómetros del centro del Cusco fueron construidas en ese tiempo eran parte de un gran santuario donde se rendía culto al agua y a donde los gobernantes incas se retiraban a descansar en determinadas épocas del año es una construcción típica del periodo imperial con grandes muros y ventanas de piedra talladas y pulidas con increíble maestría nadie ha podido descubrir de dónde viene el agua de estas fuentes lo que sí se sabe es que nunca se termina durante todo el año traen la misma cantidad y siempre es agua limpia y pura bien yo creo que también da que pensar vemos aquí como dice que los emperadores de ellos se retiraban a estos lugares etc y se dice que eran construcciones de su época pero ya hemos dicho antes quizás una gran parte ya estaba construido y ellos sencillamente aprovecharon esto no sabemos de dónde sale esta agua supongo que ellos tendrían sus formas de hacer cosas tan impresionantes que aún desconciertan ¿no? bien sé que estos vídeos a una cierta persona le van a encantar porque son de su país y vamos a seguir viendo cosas donde sabéis en internet hay muchas personas que se preguntan bueno y todas estas cosas que se encuentran etc ¿de dónde salen? ¿de qué son? y empiezan a querer dar explicaciones lo que vamos a ir mostrando son una serie de objetos que se han encontrado y que la ciencia no sabe darle explicación pero las personas claro se van haciendo sus elucubraciones ¿no? pero pensad que muchas cosas de las que aparecerán aquí que estas personas juegan en sus páginas en internet están extraídas de libros que hablan de todo esto luego más adelante no en la conferencia de hoy quizás en la siguiente vamos a sacar de dónde están extraídos no son inventos eso existe y está muy bien documentado de dónde está pues bien aquí ya nos habla de cosas que nos van a sorprender aquí dice aquí y allá se han encontrado baterías eléctricas cuya edad se cuenta por millares de años inscripciones en rocas de seres extraños que lucen indumentarias espaciales y cinturones con hebillas también aparecen líneas de 15 cifras que no han sido escritas por ninguna computadora marcas de zapatos tornillos mapas satelitales maquetas de aviones y otros artefactos con miles de miles de años de antigüedad y esto la ciencia no sabe dónde colocarlo pero además vamos a ir viendo como incluso cuando aquí se habla de baterías eléctricas vamos a ir viendo que se han llegado a encontrar objetos que claro evidentemente parecen hechos por humanos que están dentro de carbón o dentro de piedras que claro datadas como se data todo oficialmente para la ciencia tienen una cantidad de millones de años impresionantes sólo hay un problema que para la evolución en esos años el hombre no estaba entonces eso de dónde sale si nosotros no referimos el relato de los antediluvianos con todos los detalles que hemos venido dando hasta ahora una vez más nos quedamos a dos velas y entonces qué hemos de empezar a plantear que eso lo trajo una civilización que bajó del quinto pino de no sé qué astro empezaremos a divagar porque querremos dar explicaciones para no aceptar el relato bíblico y de que tenemos un dios pero bien como parece ser que el hombre quiere seguir por las suyas y así va a ser hasta el final en su mayor parte se van a saltar todo este conocimiento que dios nos ha dado ¿sabéis? este tipo de esferas metálicas también no solo son metálicas también se han encontrado esferas de piedra y que tienen estas tres franjas curiosamente y hay esferas que son bastante grandes pues bien aquí vamos a leer lo que nos pone esfera metálica con ranuras fue hallada en un estrato de roca en Sudáfrica la esfera tiene 2.800 millones de años de antigüedad según la datación en esa época no se admite que existieran colonias humanas en la tierra entonces ¿de dónde surgió este objeto? bueno esto es solo uno esto quizás no sé si en televisión se verá mejor aquí lo vemos un poco borroso es un mapa mundi por decirlo de algún modo el mapa de Piri Reis de 1513 contiene un detalle completo del globo terráqueo incluyendo América y la Antártida que no fue descubierta hasta 1818 según los cartógrafos expertos solo es posible crear un mapa así con imágenes satelitales bueno si ellos sabían de esto es porque de algún lugar lo sacaron no porque los del 1500 fueran tan sobredimensionados en conocimiento científico que por cierto sí que tenían pero hasta este punto y aquí pisadas humanas petrificadas las halladas en Laetoli Tanzania las huellas tienen 3,6 millones de años de antigüedad según la datación esto indicaría que hace millones de años caminaban sobre la tierra seres humanos tampoco lo escuadra exactamente en los años que lo ponen en 1968 un coleccionista de trilobites fósiles extintos encontró una roca en una roca una huella de un zapato en terreno de pizarra cerca de Antílope Springs en Utah en Estados Unidos lo curioso es que la huella tiene la modesta antigüedad de 590 a 505 millones de años según dataciones bueno todo esto son lugares que existen y que esto se ha fotografiado allí y no por una persona por más no es un invento y aquí alguien me decía desde hace tiempo que estamos hablando de los antediluvianos cuando veía este objeto quiero saber esto quiero saber esto pues este objeto vamos a ver qué nos pone esta supuesta maqueta de avión pertenece a elementos precolombinos ante semejante descubrimiento fueron sometidos a túneles de viento resultando perfectamente aeronáuticos ¿existirá enterrado un avión a escala real? se pregunta este señor aquí ya lo veis que forma tan curiosa ¿no? ¿no veis una cierta forma de avión como de los que conocemos ahora más militares cazas con la cola y todo es curioso luego leeremos o encontraremos como cuando se descubrió este objeto y otros parecidos se los apiñó en una caja porque se descubrieron antes de que el hombre empezara a sacar el aeroplano cinco años antes si no recuerdo mal con lo cual el que lo descubrió dijo uy esto es vamos parecido a un animalillo que vuela por tanto lo metemos en una caja de animales pam claro luego el hombre aprendió a volar con aparatitos pues bien parece ser que alguien muchos años atrás ya se levaba de la tierra este cráneo pertenece a un neandertal lo curioso es que tiene una perforación de bala de 40.000 años de antigüedad aquí la tenéis fue analizado por arqueólogos y luego por expertos en balística sin poder salir de su asombro quien portaba armas hace 40.000 años según las dataciones en verdad el hombre tiene 6.000 años de antigüedad no tiene más pero ya sabéis que las dataciones oficiales disparan lo que quieren ¿no? pues bien alguien ya usaba algo parecido a pam pam ¿entendéis? junto al río Paluxi en Texas Estados Unidos se pueden contemplar huellas de dinosaurio junto a otras pisadas de aspecto humano esta evidencia desprestigia la ciencia que ha promovido siempre que hombres dinosaurios no convivieron jamás ¿sabéis? una persona escribió hace ya un tiempo en el blog de Trinity vivimos amistad ahora la verdad es que le he perdido el rastro donde me decía que en su zona por creo si no recuerdo mal la zona de Valencia él había encontrado precisamente también algo parecido a esto espero que si este señor escucha la conferencia se ponga en contacto conmigo otra vez porque la verdad es que he perdido sus datos pero esto no es ciencia ficción ¿qué nos decían los relatos que describía Helen White sobre esos animales impresionantes y cómo los hombres incluso se ataban a ellos para escapar del diluvio y luego no entraron en el arca porque Dios consideró que eran un peligro para la humanidad después de post diluvio pues bien gracias a Dios la geología encuentra estas cosas ¿cómo lo califican esto los científicos? ¿qué problemas tienen? escultura japonesa Dogu de más de 5000 años de antigüedad que representa una figura llevando lo que parece ser un casco de astronauta perdón que se me ha saltado la imagen los expertos están muy intrigados con los anteojos ya que tal pieza no se podía haber inventado durante la edad de piedra japonesa esto que lleva aquí y ahora esto que veis en la fotografía aquí solo se ve este trozo es en verdad todo un cilindro como bueno bastante más largo de lo que aparece aquí que llega a verse hasta su base en el suelo nos dice inoxidable en el pate de un templo de Delhi en la India hay una columna hecha de trozos de hierro soldados que han sido expuestos al desgaste durante más de 4000 años sin mostrar nunca ni rastro de oxidación ya que no contienen ni azufre ni fósforo tenemos frente a nosotros pues una extraña aleación quizá la columna fue levantada por un grupo de ingenieros que no disponían de recursos para construir un edificio colosal cuenta él pero que querían negar a la posteridad un monumento visible que desafiara el tiempo quizás es que se quedaron a medias haciendo esto por algo que los debió pillar la columna pesa más de 6 toneladas lo que resulta curioso es que en Europa no pudo haberse construido ni una sola pieza de un tamaño similar hasta finales del siglo XIX casi nada menos mal que nuestros antepasados eran tíos peludos y feos menos mal relieve de una losa sepulcral de un templo maya de Palenque México que muestra una figura humana sentada en lo que parece una cápsula espacial la figura está comprimida en un pequeño espacio con palancas y lo que parece ser un panel de control esta imagen aquí por desgracia no se ve muy bien hay otras imágenes donde aparece muy nítidamente no la he cogido a ver si intentaré mostrarosla el próximo día si me acuerdo donde se ve claramente como si estuviera pilotando algo pero además de un modo impresionante dices caray y esto como puede ser símbolos jeroglíficos en techo del antiguo templo de Abidos en Egipto muestran claramente lo que algunos creen que es un ejemplo de sofisticada tecnología de los dioses se puede apreciar un helicóptero una cañonera y un submarino y en otras instantáneas aún se ve más claro no sé si por aquí estáis viéndolo pintura rupestre de hace dos mil años encontrada en Rusia y China que muestra lo que parece ser un astronauta y una figura extraña con dos antenas en la cabeza además se observa un ovni que lanza una nube de humo bien estas cosas que parecen uy esto que debe ser bueno pues ya lo veis estas cosas ya se encontraban hace muchos años quiere decir que eran marcianitos porque llevaban antenas o eran sistemas de locución que ellos tenían como cambia la perspectiva depende como se quieran ver las cosas pero si nos vamos de la biblia desde luego a decir tonterías podemos ser llegar a decir las que queramos este extraño ser pertenece a una pintura rupestre de más de seis mil años de antigüedad seguro que no porque no hace seis mil años del hombre en la tierra fue encontrado en la región de Tassili en el desierto de Sáhara curioso atuendo para un observador de hoy en día la figura de cerámica de tres mil años y veinticinco centímetros de altura encontrado en un enclave entre Bolivia y Ecuador tiene un parecido asombroso con un hombre vestido con traje espacial no sé si lo veis aquí como escafandra veis todo esto no suena a como van los astronautas o cuando iban a la luna pues es prácticamente lo mismo el plato Ladidov perdón Ladidov una pieza de cuatro mil años del Nepal muestra lo que algunos creen que son ovnis con forma de disco los extraterrestres en el borde del plato se parecen a los grises descritos en diversos casos de abducción si os dais cuenta qué fácil es caer en estas cosas cuando realmente se ignora hasta qué punto llegaron los antediluvianos como no lo quieren aceptar la verdad bíblica tienen que sacar historias de que han venido de fuera y así estamos siempre este cráneo deformado de tres mil años de antigüedad se exhibe en el museo ICA de Perú algunos científicos dicen que es una simple mutación mientras que para otros fue producto de ingeniería genética se han encontrado más se han encontrado en Rusia se han encontrado en distintos sitios no sé si recordáis la última película de Indiana Jones donde precisamente se muestran cabecitas así alargadas incluso de cristal bien se han encontrado calaveras de cristal con un tallaje perfecto que hasta ahora la faena sería para hacerlas pues bien ¿por qué tenían esta cabecita así? ¿podían ser deformaciones que ellos se provocaran? ¿podían ser mutaciones hechas genéticamente? sí quedaros con estos pensamientos porque vamos a ver no hoy quizás en la próxima conferencia o en la siguiente las dos citas de Helen White por las cuales fue más criticada y que mucha gente ignora y que dan una explicación de cosas que ahora podemos entender por todo como está aconteciendo en el nivel de ciencia de hoy en día y que en sus tiempos hubiesen parecido una locura pero todo llegará en su momento objeto de 3.000 años de antigüedad encontrado en una excavación en Toprakale en Turquía que parece una nave espacial con un piloto a los mandos bueno unos dirán bueno puede ser esto no puede ser esto bueno la forma desde luego curiosa es un ejemplar de la colección de objetos preincaicos del doctor Abner Weisman según él muestra la figura de una mujer operada de cesárea cosa curiosa hombre muy guapa no era pero bueno y ahora vamos a ver un vídeo precisamente de hallazgos antediluvianos vamos a entrarlo de hallazgos de hallazgos Gracias por ver el video. 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 ¿Es posible que la historia de la humanidad sea una farsa que se oculta sobre nuestro verdadero origen? Es evidente que algo no concuerda entre los hallazgos arqueológicos y nuestra historia. En 1968, William J. Meister, un coleccionista de fósiles, no profesional, descubrió lo que podría ser el fósil de una huella humana más antigua que se ha encontrado. Se trata de una impresión sobre piedra que tendría entre 300 y 600 millones de años. Esta pisada es muy particular porque ha aplastado bajo su suela ni más ni menos que un trilobite. Los trilobites pertenecen a un orden extinto. Floreció hace unos 320 millones de años, según la teoría de evolución, y se extinguió por completo hace 280 millones de años. Aquí tenéis el animalito en cuestión. Estas son las pisadas que antes hemos mostrado, precisamente. Ya veis lo que tenía aquí encrustado. También un dedo fosilizado, identificado como DM-93083, fue hallado en el Ártico canadiense. Está datado en unos 100 a 110 millones de años atrás, época que corresponde al Cretáceo. En 1908, cerca de Glen Ross, en Texas, se descubrieron huellas de manos y pies de homínidos gigantes, que tendrían 4 metros de altura, mezcladas con huellas de dinosaurios, entre 120 y 130 millones de años. Curiosamente, Helen White describe a Adán como un hombre de 4 metros, y es el más alto de los que hubo. En 1934, en Texas, se encontró un martillo incrustado en el interior de una roca. La madera se encontraba petrificada y su cabeza de hierro fundida con la piedra que lo alojaba. Le sigo repitiendo que esto no es ningún invento de nadie. Estas son cosas que se encuentran. Ante la escalofriante idea de que el martillo, para terminar en el interior de la roca, debía haberse construido antes de que ésta se formase, unos 140 millones de años atrás, los científicos decidieron olvidarla en el Museo Somerwell. Cuando las cosas no cuadran, patam, patada. Ahí lo tenéis. El siguiente cráneo pertenece a un neandertal. Lo curioso es que tiene una perforación de bala de 40.000 años de antigüedad. Fue analizada por arqueólogos y luego por expertos en balística, sin poder salir de su asombro. ¿Quién portaba armas hace 40.000 años? Lo mismo que hemos visto antes. Lo veis mejor aquí, quizás, ¿no? En el lecho del mar, en la región de Okinawa, duermen unas extrañas formaciones rocosas que habían surgido alrededor del 8.000 a.C. Se las conoce como Monumento Yonaguni. El hecho de que las ruinas se encuentren sumergidas y, en el caso de que las estructuras no sean naturales, éstas tuvieron que ser talladas cuando el monumento se encontraba sobre el agua, es decir, en la época glacial. Nosotros ya mostramos imágenes sobre esto en una anterior conferencia, si lo recordáis. La piedra roseta de Okinawa. Ya veis qué jeroglífico es aquí. En 1851, en Dorchester, Massachusetts, durante una operación de minado, las dos partes de un vaso fueron arrancadas de la roca dinamitada. El vaso medía 11,3 centímetros de alto. Era de aleación de fin, con una fuerte proporción de plata, según lo que parece, decorado con delicadeza. Antigüedad estimada, 100.000 años. En aquella época viajó de museo en museo. Luego desapareció. Ya veremos que no fue lo único que desapareció. La semana que viene os vais a sorprender más. En los 50, en la localidad de Tijuanaco, en Bolivia, un campesino encontró un recipiente de piedra, la Fuente Magna, que se dio a conocer hasta el 2000. Y en el 2002, un grupo de investigadores descubrieron el llamado monolito de Pocotia. En ambos, Fuente Magna y el monolito, se encontraron inscripciones cuneiformes de posible origen sumerio-acadio. Esta es la tablilla sumeria. Fuente Magna y el monolito. Fuente Magna y el monolito. Desde 1991, prospectores de oro, luego expediciones científicas, descubrieron objetos metálicos, muchos en forma de espiral, cuyo tamaño varía desde 3 centímetros para los mayores hasta 3 barra mil de milímetro. Millares de esos artefactos han sido encontrados en muchos emplazamientos en la parte oriental de los montes Urales, en las orillas de varios ríos, en unas capas sedimentarias del Pleistoceno superior. Según el sitio y la profundidad en donde se encontraron, la antigüedad de estos objetos se estima entre 20.000 y 318.000 años. ¿Veis estas formas? Tornillo, ¿eh? En 1842, una calavera humana mal conservada es hallada en un... Perdón, no lo veo bien. ...y lignito de una antigüedad que varía entre los 15 y 50 millones de años. El objeto forma parte de la colección de la Academia Minera de Freilberg en Alemania. En las últimas décadas, varios mineros sudafricanos han hallado numerosas esferas metálicas, algunas de las cuales presentan tres ranuras paralelas alrededor de su ecuador, como antes hemos mostrado también. Los depósitos en los cuales se produjo el hallazgo se formaron por sedimentación hace unos 2.800 millones de años. Siempre según la teoría de la evolución. ¿No recuerda la estrella de la muerte de la Guerra de las Galaxias? Bien, vamos a continuar después de este vídeo. Y aquí tenemos otra cosa que ha venido siendo debatida durante mucho tiempo. También está en Perú una rica tierra en todos estos hallazgos. Las famosas líneas de Nazca, donde también Bondán y quien decían que si era el lugar de... que se habían hecho los extraterrestres para aterrizar en la Tierra, eran pistas de aterrizaje de ovnis, etcétera, etcétera. Bien, ¿que podían ser pistas de aterrizaje? Yo no diré que no, ni que sí. Pero que desde luego que no eran de marcianitos, seguro. Pero que es muy curioso que estas líneas de Nazca, que si uno está en el suelo solo ve trazos, no se percibe nada, solo elevándote muy por arriba, uno se da cuenta de que hay una serie de dibujos impresionantes, hechos en un lugar desértico. Podrían ser pistas de aviación, quizás sí, de los antediluvianos, quizás también. Vamos a ver, precisamente aquí, todos los animalitos que aparecen en este lugar de tierra bastante inmenso, con todos estos dibujitos que aquí veis, repartidos. Monos, arañas, colibrís, aves volando, etcétera, etcétera. Aquí los tenéis. Esto que parece pequeñito, en verdad son unas medidas enormes, pero esta forma no aparece en una roca. Esto es en vista aérea. El mono que os decía antes. Un poco delgadito sí que está, pasaba un poco de hambre este mono, ¿eh? La arañita. Hay gente que dice que, bueno, esto eran solo caminos, pero es curioso, eran caminos que no llevaban a ninguna parte, ¿no? Bastante absurdo. Y aquí, se le dice, es conocido como el astronauta, este señor de aquí. Y aquí, parece un perrito, andando, que da la sensación de los dibujos animados cuando se ponen de tic, 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 y andan así, ¿no? Pues algo parecido a esto. Una ballena. Es curioso. En un lugar desértico, y una ballena inmensa dibujada en el suelo. Este es el gigante de Atacama, en Chile. También en una zona en el desierto, donde también, desde muy lejos, se puede apreciar este extraño muñequito puesto aquí, en una montaña. Que curiosamente lleva algo entre las manos, o colgando de las manos, en ambas. ¿Para qué un indio haría esto? ¿A santo de qué? Vamos a ver ahora, precisamente, un vídeo de las líneas de Nazca de Perú. Bueno, es bastante bonito de ver, porque nos daremos cuenta que lo que hemos visto en foto, aún hay más. Y se ve muy bien. De Ica, Perú, tenemos las famosas piedras de Ica. Ahora, estas piedras fueron encontradas por los exploradores españoles en principios de 1500. Y en varias, están talladas varias historias. Perdón, nos hemos equivocado de vídeo. Vamos a entrar el que toca. Este lo veremos después. Sí, ya dio un líneas de Nazca de Perú. Sí. 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 No, 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 no Gracias. 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 En la derecha, veis a este señor en la fotografía. Es René Norbergen. Este señor, vamos a hablar un poco más de él también más adelante, pero además este señor tuvo lazos con otro que nosotros queríamos. Y nosotros ya hemos presentado en estas conferencias el arqueólogo Ron Wyatt, los dos adventistas. Este señor era un periodista que, si no recuerdo mal, es holandés, quiso buscar todas las pruebas posibles para tirar por tierra que Helen White era una auténtica profetisa de Dios, una profeta de verdad. Terminó haciéndose adventista al analizar todas las pruebas que llegan a ver. Y luego se empeñó en encontrar todos los artilugios que no cuadran con la ciencia. Es curioso, ¿eh? Ron Wyatt tiró hacia la parte arqueológica de un modo y él tiró hacia otra. Pero los dos creo que bastante guiados por Dios para encontrar cosas realmente impresionantes que una vez más avalan el criterio bíblico y de Helen White. El escritor René Norbergen cita casos de objetos en lugares incomprensibles. Por ejemplo, en 1891, la señora SW Culp de Illinois estaba extrayendo carbón cuando un trozo se rompió revelando una cadena de oro situada en una cavidad en forma de lazo. Por cierto, este señor también estuvo en expediciones junto a Ron Wyatt. Uno de los objetos anacrónicos más famosos es el conocido como Cubo de Salzburgo, en 1885. Cuando un trabajador de una fundición de hierro de Austria estaba rompiendo trozos de carbón de Wolseck, halló un objeto de hierro de forma cúbica, aunque algo deformado. Norbergen repite la descripción del objeto que pronto fue muy conocido. Los cantos de este extraño objeto fueron con anterioridad perfectamente rectos y definidos. Cuatro de sus lados eran planos, mientras que los dos lados restantes, situados uno enfrente del otro, eran convexos. A media altura tenía una ranura bastante profunda. En realidad, la forma del objeto que se encuentra actualmente en un museo municipal, cerca de la fundición donde fue hallado, no se parece en nada a un cubo. Su única superficie plana es el resultado de una rodaja que le fue separada para ser analizada químicamente. El análisis demostró que el metal no contiene níquel, cromo o cobalto, por lo que no puede tratarse de un meteorito, como se había pensado en un primer momento. Parece una especie de hierro forjado. La pregunta crucial es si realmente se formó en el seno de un trozo de carbón. Parece ser que el científico que investigó el cubo por primera vez, y que sugirió que se trataba de un meteorito, no intentó siquiera encontrar el trozo de carbón con la cavidad que había albergado al cubo. A falta de este dato decisivo, el cubo de Salzburgo recibió una publicidad del todo desproporcionada respecto a su valor intrínseco. Existen otros varios relatos de objetos descubiertos en sitios inesperados. En 1967 se dijo que se habían encontrado huesos humanos en una vena de plata de una mina de Colorado. Una punta de flecha de cobre de 10 centímetros de largo les acompañaba. Hubo acuerdo general en que el yacimiento de plata tenía millones de años y era naturalmente mucho más viejo que la humanidad. La Creation Research Society, Sociedad de Investigación sobre la Creación, fundada en los Estados Unidos, se dedica por convicciones religiosas a derrumbar la teoría convencional de la evolución de las especias. Y aquí al lado vemos un cráneo de más de 400 años de antigüedad, el cual fue operado y taparon la herida con un trozo de hueso de animal. El paciente vivió muchos años más. Bueno, 400 años, en verdad, creo que es falta un cero aquí. Eran 4.000. En 1976 un periódico publicó la descripción de una cuchara que fue encontrada en 1937 mezclada con carbón blando de Pensilvania. La cuchara fue hallada en una masa de ceniza de color marrón resultante de la combustión de un trozo grande de carbón. Al remover las cenizas apareció la cuchara, que posiblemente pudiera ser una reliquia del mundo antediluviano. Se podría sacar la misma conclusión de una viejísima muestra de algo que parece escritura, descrita en el American Journal of Science de 1831. Un bloque de mármol extraído de la tierra a una profundidad mínima de 18 metros fue cortado en láminas. Uno de los cortes mostró una incisión de 4 por 1 centímetro y medio. El recorrido constaba de dos letras, entre comillas, parecidas a la I y la U. La regularidad de las letras da la impresión de que se trata de dos caracteres grabados por mano humana y de alguna manera conservados a través de millones de años, durante los cuales se formó el mármol, mientras que todo rastro del edificio en que fueron grabadas o de otros grabados adicionales habría desaparecido. Sin embargo, el hallazgo más espectacular en este sentido es una calavera que se encuentra en la actualidad, en el Museo de Historia Natural de Londres. Pertenece a un hombre de Neandertal y fue hallado cerca de Brookenhill, en Zambia, 1921. En el lado izquierdo de la calavera hay un agujero redondo de bordes planos. La limpieza de la herida sugiere que fue causada por un proyectil de alta velocidad, como una bala. En el lado contrario a esta herida, la calavera está destrozada como por acción del proyectil al salir del cráneo. Un experto forense berlines dijo que el agujero era idéntico a las heridas de bala que tan a menudo encuentran hoy en día los hombres de su profesión. Sin embargo, los restos fueron hallados a 18 metros de profundidad. Era imposible que los procesos geológicos naturales la cubrieran a tal profundidad si la víctima hubiese muerto hace sólo unos siglos, cuando las armas de fuego llegaron por primera vez a África Central. Este objeto enigmático no es único. La calavera de un uro, tipo de bisonte extinguido, que fue encontrada cerca del río Llena, en la URSS, presenta un agujero perfectamente redondo y pulido, parecido a una herida de bala. El uro vivió aún muchos años después de resultar herido. Estas calaveras sugieren la sorprendente posibilidad de que, hace muchos milenios, la agresividad humana tuviera a su disposición instrumentos más sofisticados que simples hachas de sílex. Pero las técnicas de curación pudieron estar avanzadas en la misma proporción. Se sabe muy poco sobre la medicina prehistórica. Todo lo que sabemos se reduce prácticamente a los testimonios de operaciones de cirugía en los huesos. Y estas evidencian que hacía más de 4.000 años se llevaban a cabo operaciones cerebrales a corazón abierto. Voy a leer lo que pone la fotografía. El profesor Andronic Jagarian comentó que los cirujanos poseían una técnica superior a la actual. Cerca del lago Seban, en la Armenia soviética, se han encontrado esqueletos de un pueblo llamado los Yurits, al parecer del año 2000 a.C. En una de las calaveras de mujer se encontró un agujero de unos 6 centímetros, consecuencia de una herida hecha en vida. Los cirujanos habían insertado un pequeño tapón de hueso de animal y la mujer sobrevivió. Su propio cráneo creció en parte alrededor del injerto. Otra calavera Yurit presentaba una herida más grande, producida por un golpe. Los cirujanos cortaron una zona de la calavera alrededor de la herida para extraer las astillas del cerebro. Este paciente también sobrevivió. El profesor Andronic Jagarian, que estudió las calaveras, comentó considerando la antigüedad de los instrumentos que tenían que utilizar los médicos, se puede afirmar que técnicamente eran superiores a los cirujanos actuales. Hacemos una parada aquí y proseguimos. Vamos a reanudar, siguiendo por donde nos habíamos quedado. También se encontraron muestras de cirugía craneal y en las costillas en unos esqueletos procedentes de Asia Central, estudiados en la Universidad de Ashwagat. Había muestras evidentes de que el tratamiento quirúrgico se había realizado a corazón abierto. René Norbergen, que cita estos casos, cree que son una prueba de que esta gente estaba en contacto con civilizaciones más avanzadas técnicamente. Pueden ser que aprendieran a efectuar estas operaciones quirúrgicas o que confiaran en el trabajo a misioneros. Según él, las civilizaciones de las que proceden los esqueletos citados eran incapaces de desarrollar estas técnicas por sí mismas. Norbergen continúa con la descripción de unas figuras de piedra y unos grabados hallados en los Andes y muy anteriores a los Incas. Algunos de los grabados representan a víctimas de alguna enfermedad y tienen signos de viruela, cáncer y artritis. Pudiera tratarse de modelos de estudio o quizá tuvieran un objetivo meramente ritual. Aunque no existe en los anales de la arqueología una evidencia revocable de la existencia de antiguas superrazas, que pudieran haber sido la fuente de las técnicas quirúrgicas prehistóricas, el hecho no significa necesariamente su imposibilidad. A menudo se ha dicho que las pruebas en forma de fósil en las cuales confiadamente se basa la teoría de que el hombre desciende del mono cabrían en una habitación grande. Unos pocos nuevos descubrimientos serían suficientes para derribar todo el edificio. En sus intentos de hacer precisamente esto, la Sociedad de Investigación sobre la Creación señala el ejemplo de unas pisadas fósiles que contradicen del todo la opinión ortodoxa. Se supone que los dinosaurios se extinguieron hace unos 70 millones de años. Sin embargo, en el lecho del río Palux en Texas se encontraron huellas fósiles de dinosaurio, junto a lo que parecen ser verdaderas huellas humanas, a pesar de su longitud, 38 centímetros. Tallar hachas de pedernal y cuchillos es un aspecto de la técnica antigua, entre comillas, mucho más familiar para el estudiante académico. Sin embargo, entre los miles de utensilios de Silex que se han encontrado desde que la arqueología se convirtió en disciplina científica, figuran algunos objetos desconcertantes, los llamados pedernales de pigmeo, hallados en Inglaterra, Sudáfrica, Australia y la India. Se trata de diminutos pedernales, unos 6 milímetros, tallados en forma de taladros puntiagudos, raspadores y cuchillos que denotan una gran habilidad artesanal. El término pedernal de pigmeo es evocador, pero aunque esta raza africana es muy pequeña en comparación con la estatura media actual, no hay ninguna prueba de que los antiguos habitantes de Gran Bretaña tuviesen estatura de pigmeo o de que fueran enanos o hadas. Por otro lado, ¿de qué utilidad podían ser estas minúsculas herramientas alguien de estatura comparable a la nuestra? Y bien, y ahora vamos a ver también algo bastante sorprendente. Según descubrimientos asombrosos, ¿fue Alessandro Volta la primera persona que dio la batería eléctrica? ¿Fueron los hermanos Wright realmente los primeros en volar? Nuestros remotos antecesores contaron con una tecnología mucho más avanzada de lo que imaginamos. En un museo del Cairo se exhibía un pequeño modelo de madera. No sé si estáis viendo la imagen de arriba. Nadie tenía dudas acerca de lo que representaba. Una simple ojeada bastaba para distinguir las alas, el plano de deriva, la cola y el sólido y voluminoso cuerpo de algún tipo de avión. El cuerpo de este modelo tenía una longitud de algo menos de 15 centímetros y su envergadura era algo mayor de 18 centímetros. Había sido construido con una madera de sicómoro, muy ligera, y cuando uno lo disparaba al aire con la mano, volaba a una corta distancia. El ver un modelo como este en un museo de ciencia no hubiera sido una sorpresa. Sin embargo, este modelo ocupaba un lugar privilegiado en el Museo de Antigüedades del Cairo y estaba fechado alrededor del año 200 a.C. Esta pieza antigua constituye un desafío notorio a nuestras ideas acerca del desarrollo de la tecnología. Y es tan solo uno de los innumerables enigmas que replantean la discusión acerca de los conocimientos científicos y de ingeniería de nuestros antepasados. Aquí a la derecha veis el plano del avión, este en cuestión. Cuando en 1898, cinco años antes de que los hermanos Wright llevaron a cabo con éxito su primer vuelo a motor, se encontró este modelo en una tumba de la antigua ciudad egipcia de Saqqara. Nadie lo relacionó con la idea del vuelo artificial. Fue almacenado en una caja que contenía figuras de pájaros. En 1969 lo redescubrió el doctor Khalil Mesihaja y quedó asombrado, dada su evidente semejanza con un avión moderno. Un comité de expertos arqueólogos e ingenieros aeronáuticos estudiaron el modelo. Destacaron el arco de sus alas, la curvatura de la superficie superior que ayuda al avión a elevarse y la inclinación hacia abajo de los extremos de las mismas que proporciona estabilidad. Llegaron a la conclusión de que la pieza era un modelo a escala de un avión de tamaño normal. Debía tratarse de un planeador motorizado, diseñado para transportar pesadas cargas a poca velocidad, probablemente a menos de 95 km por hora. Podría haber sido impulsado por un motor montado en la parte trasera, en el lugar donde ahora la cola del avión aparece rota. El comité estaba tan convencido de la importancia de su hallazgo, que lo colocaron en lugar destacado en el Museo del Cairo. En otras tumbas se encontraron más de una docena de planeadores similares. ¿Podía tratarse verdaderamente de modelos de antiguos aviones? El escepticismo que la mayoría de las personas expresan respecto a la idea de antiguos aeronautas, posiblemente tan chocante como la idea de antiguos astronautas, sufrió un duro golpe cuando se descubrió que también en América, es decir, en el otro lado del mundo conocido, se habían hallado modelos aéreos pertenecientes al primer milenio después de Cristo. Los supuestos modelos de aviones que han salido a la luz son una serie de pequeños objetos ornamentales de oro encontrados en Colombia, Costa Rica, Venezuela y Perú. Antes habíamos visto también esos modelos. Aquí abajo los tenéis. Un ejemplar fue descubierto en una colección de objetos de arte antiguos de Colombia por Iván T. Sanderson, jefe de la Sociedad para la Investigación de lo Inexplicado en Estados Unidos. Se trataba de un colgante de 5 centímetros de longitud. Los arqueólogos colombianos lo habían clasificado de zoomorfo, es decir, con forma de animal. Sin embargo, se parece mucho más a un avión de caza-reacción con alas en forma de delta que a cualquier tipo de animal o pájaro. Posee unos apéndices triangulares que se parecen muchísimo a las alas de varios tipos de modernos aviones supersónicos. Una cola pequeña y vertical, un plano de deriva, y a un lado de este hay incluso lo que parece ser un emblema. No obstante, este objeto ornamental se atribuye a los sinu, un pueblo pre-incaico que floreció desde el siglo V hasta el siglo VIII d.C. Estos objetos se parecen a los aviones a reacción, pero ¿hasta qué punto nos sirve de guía esta constatación? El emblema del plano de deriva del modelo colombiano se parece a la letra B semítica. Algunos escritores han pasado de este simple hecho a la conclusión de que este modelo procedería del Oriente Medio. Interpretaciones poco fundadas como esta última pueden llevar a algunas personas a recelar de todas las afirmaciones arriesgadas acerca de objetos antiguos. No obstante, es absolutamente necesario prestar atención a los descubrimientos de objetos que funcionan y cuya fecha nos parece imposible. El planeador de esa cara constituye un ejemplo igualmente impresionante. Es la batería de Bagdad. Allí la tenéis, en vuestra derecha. La parte exterior de la batería consiste en una simple vasija de barro de algo menos de 15 centímetros de altura. Está taponada con betún en el que se ha montado un cilindro de cobre que penetra en la vasija unos 10 centímetros. El cilindro consta de tiras de cobre soldadas y está cubierto con una tapa de cobre. En el interior del cilindro se encuentra una varilla de hierro que se ha corroído a drede tratándola con algún ácido. Esta vasija fue hallada en Bagdad y, por lo visto, data de la época de la dominación de los partos en esta parte de Irak que duró desde 250 a.C. hasta el 224. Cuando en 1937 el arqueólogo Wilhelm Koenig descubrió casualmente esta pieza en un museo de Irak, inmediatamente se dio cuenta de cómo podría utilizarse para generar voltaje eléctrico. Experimentos realizados algunos años después con réplicas modernas del aparato confirman que pudo ser utilizado con este fin. Para generar voltaje era necesario poner dentro del cilindro un líquido adecuado. Podría haberse utilizado una gran variedad de líquidos, incluyendo el ácido acético o ácido cítrico, los constitutivos básicos del vinagre y del zumo de limón respectivamente, o una solución de sulfato de cobre. Esto habría generado un voltaje de 1 a 1,2 voltios entre el cilindro de cobre y la varilla de hierro, uniendo una serie de elementos de este tipo, formando una batería, en el sentido estricto de la palabra, se podría haber aumentado sustancialmente el voltaje. Lo más probable es que los partos usaran la electricidad para la galvanoplastia. El arte de dorar figurillas databa ya de siglos antes de esta época. Puede que la batería se utilizara para producir voltaje entre la estatuilla de metal y un lingote de oro mientras se sumergía ambos en un electrolito. El oro era transportado a través del líquido y se depositaba sobre la superficie de la figura en forma de fina capa. A la izquierda de las imágenes ves una figurita así. El saber cómo generar una corriente eléctrica podría haber sido un descubrimiento aislado. Los antiguos conocían la electricidad estática. Sabían que al frotar el ámbar, en griego, electrón, éste atraía objetos ligeros, como pelos o polvo. La técnica de generar corriente eléctrica, es decir, carga eléctrica en movimiento, podría haber sido un descubrimiento igualmente accidental y aislado. Parece que ninguno de los dos descubrimientos condujo a un mayor desarrollo técnico ni al estudio de las causas del fenómeno, a pesar de que algunos entusiastas afirman que los partos, y antes que ellos los egipcios, empleaban luz eléctrica. Esto se dice porque dentro de las pirámides no se ha encontrado nada que emitiera luz, ni humo de antorchas ni nada parecido. Sin embargo, en la tecnología del pasado existen suficientes anomalías seriamente acreditadas para que podamos estar seguros de que algunos de nuestros antepasados llegaron a niveles tecnológicos asombrosamente altos. En el año 1900, unos voceadores encontraron los restos de un barco de al menos 2.000 años de antigüedad, cargado de tesoros y procedente de la isla griega de Anticitera. Contenía estatuas de bronce y mármol, y es posible que estuviera viajando hacia Roma cuando naufragó, alrededor del año 65 a.C. Entre su cargamento se encontró una masa de madera y bronce. El metal estaba tan corroído que tan solo pudo verse con dificultad, que se trataba de ruedas de engranaje y escalas grabadas. Pero en 1954, Derek J. de Solía Preiss, de la Universidad de Cambridge, pudo finalmente deducir que se trataba de un antiguo mecanismo de cálculo análogo, mucho más adelantado que todo lo que hubo en Europa por espacios de varios siglos. En realidad, cuando estaba nuevo el mecanismo, debió de parecerse mucho más a un buen reloj mecánico moderno. Aquí en la derecha tenéis las imágenes. El mecanismo estaba compuesto de por lo menos 20 ruedas de engranaje, apoyadas en una serie de placas de bronce, todo ello montado dentro de una caja de madera. Cuando se daba vueltas a un mango que atravesaba el lado de la caja, las manecillas se movían a velocidades diferentes sobre esferas protegidas por unas puertecillas. Las inscripciones explicaban cómo manejar el aparato y cómo interpretar lo que marcaban las esferas. El mecanismo indicaba el movimiento de los cuerpos celestes, el Sol, la Luna y los planetas que pueden verse sin ayuda de aparatos ópticos, como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Señalaba sus posiciones relativas en el cielo con gran exactitud. Las manecillas indicaban también la hora. En palabras de Price, en ningún lugar se ha conservado nada similar a este instrumento. De ningún texto científico o alusión literaria se conoce nada comparable a esto. Continúa diciendo que parece probable que la tradición de Anticitera formara parte de un amplio corpus de conocimientos que se perdió para nosotros, pero que conocieron los árabes, ya que siglos más tarde estos construyeron calendarios mecánicos e inspiraron a los constructores de relojes de la Europa medieval. Como si ciertos conocimientos, que venían de muy antiguo aún perduraran, se pudieron hacer máquinas, incluso post-diluvianas, basados en conocimientos antiguos. Porque, claro, entre la gente de antes del diluvio y después del diluvio, hay una conexión. Eran los hijos de Noé y el propio Noé. Los conocimientos se pudieron transmitir. Lo que pasa que no disponían ya de los mismos elementos que disponían antes del diluvio. Con lo cual, tuvieron que ir cambiando sus inventivas y adaptándolas como podían. Pues bien, antes parece ser que eran bastantes más listos que nosotros. Aquí tenemos a la derecha imágenes de más o menos algo parecido a cómo podía funcionar esto. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿es posible que este corpus de conocimientos contuviera algo más? ¿Es posible que los antiguos dominaran unas fuerzas benévolas o malévolas que no han permanecido vivas en la memoria de sus descendientes? Atención a lo que ahora vamos a ver. En el siglo XIX, la ocultista Elena Blavatsky, que nosotros hemos hablado de ella, la líder de la teosofía, había afirmado que la civilización y acaso la humanidad misma se había originado en otro planeta. ¿De dónde viene todo el sistema de creencia de que hoy nos han creado gente de otros mundos, etcétera, etcétera? Del espiritismo. Del espiritismo. Madame Blavatsky es la que originó este sistema de creencias que se ha ido imponiendo en el mundo y que nos están machacando a través de libros, películas, etcétera, etcétera. Pues bien, ya veis cuál es el origen de estas creencias. Son creencias satánicas. Si nosotros confundimos lo que hubo antes del diluvio, lo auténtico, con que todo viene de una civilización exterior, estamos en manos de Satanás. Impresionante. Y ahora vamos a hablar de unas piedras muy curiosas que también son halladas en Perú. Luego vamos a ver el vídeo sobre esto. Los cantos rodados hallados en Ocucaje, Perú, contienen mensajes de un pasado increíblemente remoto. ¿Por qué temen los arqueólogos a aceptar su autenticidad? Se dice que son falsificaciones. Corría el mes de mayo de 1966. Aquí arriba veis estas piedrecitas, ya veis que tiene unas ilustraciones. Al consultorio del doctor Javier Cabrera, situado en la plaza de armas del pueblo de Ica, llegó su amigo Félix Llosa Romero, llevándole un regalo. Se trataba de una piedra ovalada de color negruzco y a aristas redondeadas. Tenía grabada en una de sus caras la imagen de un extraño pez y su peso era mayor del que a primera vista correspondía a su tamaño. Quedará muy bien como pisapapeles en tu escritorio, dijo Llosa, sin imaginar que su gesto amistoso sería el punto de partida de una larga investigación y de una polémica que iba a dividir a los estudiosos de la arqueología peruana. No era esta la primera piedra grabada que veía el doctor Cabrera. Treinta años antes, en la hacienda de su padre, una máquina que realizaba una perforación había extraído una piedra semejante de las profundidades de la tierra. Los obreros que realizaban el trabajo afirmaron que era una piedra inca. Estaban habituados a desenterrar alfarería, metales y trozos de tela que daban testimonio de la orgullosa cultura que floreció en el Perú hasta la llegada de los españoles. El doctor Cabrera había olvidado el incidente, pero el gesto de su amigo hizo revivir su interés por las extrañas piedras y le preguntó dónde la había obtenido. Llosa le dijo que su hermano poseía una gran colección proveniente del caserío de Ocucaje, donde un huaquero, campesino que realiza excavaciones arqueológicas clandestinas, las extraía por docenas. Esto despertó la curiosidad del doctor Cabrera, quien a lo largo de los años ha reunido una colección de miles de piedras grabadas. Y lo que es más, ha realizado una interpretación tan original como subjetiva del posible significado de los grabados. Esta interpretación ha sido recibida con gran escepticismo por la arqueología y la antropología convencionales, pero de ser cierta revolucionaría todas las ideas actuales acerca de la antigüedad del hombre en la tierra y también de sus orígenes. El doctor Cabrera descarta con firmeza la posibilidad de que las piedras hayan sido grabadas por los incas. En primer lugar, porque, según afirma, las piedras son muy anteriores al periodo en que los incas vivieron en Perú y además porque las piedras dan fe de conocimientos tecnológicos que los incas nunca poseyeron. En su enorme colección, el doctor Cabrera ha clasificado las piedras en diversos grupos, según los símbolos que presentan. Hay series que tratan de temas técnicos, otras de temas médicos, geográficos, antropológicos, zoológicos, etc. Esto no es tan fácil de apreciar para un lego. El doctor Cabrera ha atribuido significados a los símbolos que aparecen con cierta frecuencia en las piedras y esto, claro, son sus conclusiones y afirma que una pirámide, por ejemplo, simboliza una fuente de energía mientras una hoja es símbolo de la vida y una figura humana con determinados atributos representa un hombre reflexivo mientras si esos atributos faltan se trata de un robot. Esto es lo que él llegó a deducir. Hay seres de piedras que describen con todo detalle la evolución de los dinosaurios desde el huevo hasta la completa madurez. Otras que relatan las incidencias de complejas intervenciones y otras que explican con todo detalle cómo era el planeta Tierra antes de las grandes convulsiones geológicas que le imprimieron su conformación actual. No sé si veis la imagen de aquí a la derecha. Es la figura semejante al simio que hemos visto en las líneas de Nazca. El doctor Cabrera ha bautizado las piedras con el nombre de gliptolitos y califica a quienes las grabaron de humanidad gliptolítica. A partir de sus interpretaciones de los dibujos grabados en las piedras afirma que esa humanidad gliptolítica fue creada por una raza superior que llegó a la Tierra desde algún lugar del cosmos. ¿Os dais cuenta de qué fácil es caer en esto? Al llegar a nuestro planeta esa raza no halló vida inteligente y decidió crearla a partir de un primate emparentado con el Lemur llamado Notarcus que se extinguió hace 50 millones de años. ¿Hay base para esto? Ni una pero es la teoría. En su libro El mensaje de las piedras grabadas de Ica del año 1976 afirma mediante el trasplante de códigos cognoscitivos a unos primates que pertenecían a un tipo de primate muy inteligente generaron hombres vale pues fantástico aparentemente las piedras dicen que había varias categorías humanas los de mayor poder cognoscitivo son los que el doctor Cabrera denomina hombres reflexivos de científicos por encima de los cuales se situaban por supuesto sus creadores los hombres llegados del cosmos bien quizás cuando veamos la próxima conferencia o la siguiente ya para finalizar el tema espero nos vamos a dar cuenta que quizás sí que había distintos rangos de hombres pero bien todo en su momento esta humanidad gliptolítica decidió fijar sus conocimientos en piedra y otros materiales como metales preciosos destruidos por la avaricia humana para evitar catástrofes a los hombres del futuro y ayudarles a regir su vida de acuerdo con normas sabias y racionales bueno esto es lo que ellos dicen uno de los primeros pueblos que lo hicieron fue según el doctor Cabrera el pueblo inca el descifrador de esta enciclopedia lítica afirma que los incas la conocieron y aunque no estaban capacitados para entender su contenido a fondo a causa de sus rudimentos perdón rudimentarios conocimientos técnicos pese a haber creado una compleja y eficaz organización social los incas no conocían la rueda cuando llegaron a los españoles a América ¿os dais cuenta? no conocían ni la rueda y esas grandes piedras ¿cómo las movían? ¿a empujones? pues algo nos dice de que eso era antes de ellos comprendieron que encerraba conocimientos de gran importancia que no debían trascender al pueblo llano entonces con el propósito de impedir que las inundaciones periódicas del río Ica erosionaran las piedras y arrastraron los yacimientos el inca Pachacutec mandó construir una acequia que canalizó el exceso de aguas del río esa acequia se conoce en Perú como la acequia achirana y la leyenda cuenta que el inca la hizo construir porque se había enamorado de achirana la hija de un cacique de la zona y deseaba favorecer a su tribu para conquistar su corazón sin embargo el doctor Cabrera apunta que en esa zona jamás hubo cultivos ya que durante siglos estuvo cubierta de bosques espinosos de modo que la acequia solo pudo servir para preservar las piedras y la tradición del enamoramiento del inca puede haber sido una cortina de humo destinada a disimular la verdadera finalidad de la obra no obstante resulta evidente que los gobernantes y sacerdotes incas prestaron mucha atención a la iconografía de las piedras de las que habrían tomado el mito de Viracocha antepasado mítico de los incas que había llegado por el mar y realizado grandes hazañas Viracocha se correspondería así con imágenes que aparecen en los gliptolitos de un hombre dando muerte a un dinosaurio o dragón símbolo de valor y poderío pues ya veis todo lo que podía llegar a ser con todo esto y las teorías que han salido al respecto ¿verdad? vamos a saltarnos ya esto y bien aquí también nos sigue mostrando cosas sobre estas piedras es interesante lo podéis mirar en vuestras casas y vamos directamente a pasar a este vídeo de estas famosas piedras de Ica en Perú de Ica Perú tenemos las famosas piedras de Ica ahora estas piedras fueron encontradas por los exploradores españoles en principios de 1500 y en varios de estas están talladas varias historias en sus piedras entre algunas de ellas son dibujados ahí dinosaurios aquí se ve en uno se ve las piernas el ojo la cabeza placas en la espalda muy similar al estegosaurio y luego un nativo peruano cavagando en dinosaurio dibujando lo que habían visto además de los peruanos los antiguos peruanos tenemos todo dibujo de todo dinosaurio conocido hoy tallado en roca pero imagínense siglos atrás aún antes del tiempo de Cristo hasta que en sus tumbas se ve en evidencia de tela o cosas de barro también hay dibujos y diseños de dinosaurios bueno si el hombre vivía al mismo tiempo de dinosaurios estaban creados juntos como marca la Biblia donde hay dinosaurios en la Biblia pues vamos a ir al libro de Job ahora este Job vivía después del luvio antes de Abraham y Moisés y en Job 40 verso 15 está hablando Dios a Job le dice he aquí ahora Behemoth el cual dice como a ti hierba come como buey como toro como vaca Dios te hizo a ti me hizo a mí hizo a Job hizo a Behemoth y ese Behemoth come hierba que más he aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre era muy panzón muy gordo y comía hierba que más podemos saber sus huesos fuertes como bronce y sus miembros como balas de hierro wow era muy pesado muy fuerte muy grande muy panzón y comía hierba que animal puede haber sido bueno algunos dicen que era un elefante otros dicen que fue un hipopótamo pero nos pasó un detalle más dice en el verso 17 su cola mueve como un cedro ¿qué es un cedro? es un árbol ¿cómo es la cola de elefante hipopótamo? ¿como estas? ¿verdad que no? ¿qué animal parecido que comía hierba era muy panzón muy gordo muy grande muy pesado muy fuerte y tiene la cola como un troco de árbol ¿qué tal un dinosaurio? o más bien ¿qué tal un rachiosaurio? y fíjense bien muchachos estos son adultos hipopótamo y elefante rachiosaurio era un gigante era enorme inclusive el verso 19 dice en Job 40 él behemoth es el principio de los caminos de Dios él es el mayor es el principal es el líder el que lo hizo Dios puede hacer que su espada a él se acerque bueno yo digo si fuera así behemoth como brachiosaurio solo Dios quien lo hizo podría hacer que su espada se acerque a él y en todo eso vemos algo muy curioso porque aún con esta evidencia bíblica científica dice Nino Pendleton no puede ser pues ya veis si no es curioso como estos animales que parecen de mitología que aparecen en la Biblia en el libro de Job que es más antiguo que el pueblo hebreo se esté describiendo a este tipo de animales y ya habéis visto que estas piedras descubiertas en los años 1500 etcétera también y como aparecen dinosaurios y hombres montados encima pues bien si no supiéramos todo lo que sabemos que hemos sabido gracias a los escritos bíblicos de Helen White no sabríamos como encasillar nada de todo esto y bien aquí nos sigue hablando de sobre los cráneos con orificios de bala etcétera etcétera ya no lo vamos a profundizar más aquí veis el agujero el impacto también y allá para terminar casi vamos a ver también lo que consideramos bueno si eran gente tan primitiva tan corta mentalmente y peluda que tenía una civilización de risa como podían hacer todas estas construcciones de megalitos de dólmenes de menires etcétera pero que además curiosamente fijaos fue algo que se distribuye por toda Europa occidental tanto en la costa atlántica como en algunos puntos del mediterráneo aquí muy cerca en Rumania tenemos uno de tremendo y curiosamente se está denotando bueno ya ves aquí si comparamos el tamaño de una persona con todo esto si nos dicen que esos antepasados nuestros eran tan primates por qué hacían estas construcciones tan potentes además que esto no es fácil de hacer sino que además estaban también encaradas astronómicamente pues bien si nosotros seguimos pensando en la teoría de la evolución o seguimos pensando en marcianitos una vez más dejaremos de percibir realmente lo que Dios nos ha dejado para nuestra admonición de lo que tiene que venir si conocemos nuestro pasado nos daremos cuenta que el futuro el punto final de este futuro está muy cerca porque estamos llegando a lo mismo que el mundo antediluviano en la próxima conferencia terminaremos de mostrar otros hallazgos impresionantes algunos de ellos y además luego empezaremos a tratar algún par de citas más de Helen White que vamos a relacionar con noticias de la actualidad que va a dejar boquiabierto a más de uno pues bien terminamos aquí la conferencia muchas gracias por vuestra atención y que Dios os bendiga gracias